Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, un tanto diferente, pero miren yo sé que va a estar igual de bonito. El día de hoy que ustedes estén viendo este video es 4 de octubre de 2024. Y aparte de celebrar a San Francisco de Asís y que también sea el día mundial de los animales, también el día de hoy celebramos algo muy muy importante que es el cumpleaños de Estela. Y como su cumpleaños cae justamente un viernes, le pregunté que si podíamos hacer algo relacionado a su día, a lo cual me contestó que sí. Así que prácticamente el día de hoy nos van a acompañar amigos en la celebración de Estela por su cumpleaños número 24. La neta es que un video algo diferente, algo fuera de lo que normalmente hacemos, pero no quería dejar pasar la oportunidad de poder compartir un poco con Estela y con ustedes como se la vivió en su día. Así que bueno, vamos a darle, let's go. Para comenzar la neta es que quería sorprender a Estela con un detallito yendo por ella a su trabajo y pues qué mejor detalle que un pequeño arreglo de flores. Que mira, la neta es que me sorprendió porque cuando yo llegué a donde venden estas flores ya estaba casi vacío, cosa muy rara porque en este lugar rara vez se llegan a acabar las flores. Puedes agarrar desde una hasta las flores que quieran y te las arreglan acá bien chido. La neta es que bueno, ya tenían estos hechos, como estos arreglos ya hechos, pero a Estela no le gusta cualquier tipo de flor, le gustan más que nada las jereberas y por eso mejor les seleccioné las poquitas que quedaban. Y mira, así quedó el arreglo, ¿a poco no está bonito? Una vez ya encarrerado, ahora sí hay que dirigirnos a su trabajo y para ello vamos a tomar el transporte público de aquí de la ciudad de Guanajuato, el cual al día de hoy tuvo un incremento en su precio y hoy vale $9 pesos por persona. Que mira, fíjate que me voy enterando que para el momento en el que estaba grabando este video me parece que ya volvieron a subir el precio del transporte, pero ese será un video tal vez para otro momento. Y listo amigos y amigas, ya después de haberla recibido aquí a Estela, miren, se las presento. Digo, obviamente ya la conocen, ¿verdad? Saluda a Estela, saluda. Y hoy anda muy white, miren, muy blanca en su trabajo. Tiene que mostrar una imagen pulcra, ¿verdad? Este, decente, muy formal, muy elegantiosa, ¿no? ¿Tú cómo estás Estela? Muy feliz, muy feliz, muy ilusionada. Porque pues me gustan mucho las jereberas y él lo sabe, pues son puras jereberas. Sí, me recibió muy bonito. Y para proseguir, amigos, te quiero llevar, Estela, a que compres, a que selecciones algo que te guste en una tienda de, ya te imaginarás, pero pues tienda de, ¿qué crees? Ropa. No. Zapatos. No. Comida. No. ¿Tipo la despensa? No. ¿Como accesorios o...? No. ¿Maquillaje? Sí. O sea, lo que más usa es lo que al final a ti no, pero sí. Oye, Estela, pero antes de todo yo te quería preguntar, ¿qué se siente cumplir 24 años? Como que estos últimos años han sido de mucho cambio, de muchas como que metas alcanzadas, pero no lo dimensionas en la edad. Por ejemplo, o sea, de broma yo decía, como todavía me sigo sintiendo de 17, o sea, realmente yo todavía me acuerdo mucho de mis 17 años. Y pues realmente mencionar que ya son 7 años más, así es como de, no manches, o sea, como que no sé, como que aún no lo dimensiono. Pero no sé, es algo padre, o sea, realmente yo les decía a Baruch que a mí me encantan mis cumpleaños, porque como que mis papás siempre me han dado como, no sé, como experiencias muy, muy, muy bonitas de mis cumpleaños. Entonces realmente es una fecha que yo espero y que me gusta mucho como que llegue. Mira Estela, ahí enfrente tenemos el Museo Iconográfico del Quijote, aquí en la calle Sopeña, Los Lobos, ahí está Estela, mirenla, posando, y te traje aquí a 12 uvas cosméticos para ver pues qué quieres comprar. La neta es una muy buena tienda y de hecho Estela les podrá contar un poquito de ella. No, fíjate que realmente, malamente, pero siempre que me pagan me vengo por esta callecita para meterme ahí. Porque una realidad es que yo aquí compro mi maquillaje, no es la primera vez que venimos, y siempre nos han atendido, bueno, a mí me han atendido con una sonrisa genuina, entonces sí le dije de, ah, pues si vamos a maquillaje, pues que sea ahí. Porque aparte, o sea, no están para saberlo ni yo para contarles, pero el maquillaje aquí en Guanajuato, como muchas cosas, está muy caro. Y siento que esta es como la que tiene precios más, este, como accesibles, y siento que no le suben tanto, aunque sea lugar turístico. Y les digo, o sea, realmente la gente es súper, súper, súper hermosa, siempre me ha tratado muy bien. Entonces yo siempre que me dan mi quincena, aquí vengo a parar. Claro que ya es. A ver, Estela, ya estamos aquí, mira, con nuestros amigos de 12 uvas. ¿Qué es lo que vas a agarrar? ¿Qué es lo que te vas a mercar? La verdad yo le decía que tenía ganas como de un labial o una sombra de, bueno, una paleta de sombras, así que a ver, vamos a ver. Miren, ahí tienen todos los tonos de labiales. Híjole, son bastantes, ¿eh? Pero no, pues lo que tú quieras al final de cuentas es tu cumpleaños. Tu surte, te puede ser un labial, puede ser allá, miren, unas paletas de sombras, creo. Mira, acá hay barnices para uñas, mira que hay sombras, los cuartetos, las brochitas. ¿Cómo sé todos los nombres de esto? Es que Estela me lo está diciendo ahorita de las bambalinas. Mírate, Pichu, esa si quieres, mira, face paints. ¿Qué es plumping o qué dijiste? Que tiene como algo que te pica, que te hace que los labios se hinchen. A la Kardashian. A la Kardashian. Es Rimmel, máscara para pestañas. Y las no tienes, ya se me va a acabar. Claro que sí. No es promoción de nada de la marca, pero esta está muy buena. O bueno, a mí me gusta mucho, se llama Prosa. Para Rimmel me encanta esta marca. Yo le decía a Berush que últimamente a mí me gusta mucho cuidar como que mis uñas las estoy dejando crecer naturales. La verdad es que me gustan mucho los tonos pasteles. Aquí está para que pongas tu uña. Ah, qué loco. Estas son más sombras. Esta también es muy buena marca, creo yo. La Bisú. Por ejemplo, de aquí a mí me gustan mucho los que son doraditos, que son iluminadores. Que son los que me pongo acá generalmente. Esos a mí me gustan dorados por mi tono de piel. Porque siento que yo soy como una tonalidad más cálida. Si fuera como de otra, pues a lo mejor un plateado o así. Pero es como unas sombras, es un quinteto. Ajá, porque trae cinco colorcitos. Y entre este pues ya puedes armar looks muy padres. Listo amigos, ya salimos. Y miren, a Estela incluso le regalaron esta bolsita de feliz cumpleaños. Aquí trae su maquillaje. ¿Te gustó? Mucho. Pero Estela, déjame decirte que eso pues aún no es todo. Ay, no manches. Así es. ¿No? No, pues no, todavía no es todo. Y se saque el anillo. Acepto. Se vale soñar también. No, no, o sea, no es todo pero no es tan tan allá todo. No te ilusiones tampoco. No, 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 no. En el cumpleaños no, en el cumpleaños no. Respeta fechas incomportantes como el cumpleaños. En el cumpleaños no se termina ni se pide matrimonio, por favor. Ya te lo han aplicado, ¿eh? Ya. Se habla por la experiencia. No tal cual, me refería a que hice una pequeña reservación en un restaurante. Es un restaurante que ni Estela ni yo conocemos. De hecho, enteramente va a ser nuestra primera impresión. No es patrocinado ni nada bueno fuera. Ojalá. Ojalá. Es cupi. De regalo el cumpleaños. Bueno, yo bueno, voy a pagar. Pero la verdad es que se me hizo interesante el concepto de ese lugar y dije, pues bueno, vamos a ver qué tal está. A ver cómo está el lugar, a ver cuáles son los platillos y todo el rollo. Y a lo mejor sirve que a alguna persona pues también le late venir y conocerlo. Ah, me gusta. Yo me emocioné. Yo me emocioné, la neta. Es que, fíjense que, o sea, no es la primera vez que hice de reservación. Y eso para mí es como de elegante. Así que, no sé si tengo ropa suficiente para el eleganticismo que se requiere para una reservación. Lo intentaremos, lo intentaremos, claro que yes. Pues creo que sí, sí es un poquito a lo mejor elegantioso el lugar. Pero, pues este es mi outfit. Miren, así me voy a ir. Nada más me voy a poner una camisa. Ah, me gusta, me gusta el plan. Para ser elegante. Hay que comprarte una camisa gris. Pero bueno, ¿estás lista? Estoy lista. Muy bien, hay que hacer una transición de tiempo porque todavía faltan unos días, pero vamos a darle. Let's go. Y ya habiendo pasado ahora sí este pequeño periodo de tiempo, llegamos a este restaurante, amigos. Que la neta, Estela siempre se viste para la ocasión. Ahorita se arregló bastante, bastante bonita. Yo, como siempre, traía mis tenis, pero pues bueno, me puse de pérdice una camisa. Mírenla. Este lugar se llama Hacienda El Fresno. Déjenme se las presumo un poquito porque, como se los comenté hace un momento, ni Estela ni yo habíamos conocido este lugar. Nunca habíamos venido. Pero teníamos en cuenta que este lugar antes se llamaba El Jardín de los Milagros. Después de ello, me imagino que cambiaron a administración o algo así. Y pues ahorita la neta es que tiene una pinta muy bonita, muy tranquila. Música de piano, música ambiental. Un patio listo para servir un banquete. Y sobre todo, la comida que me han dicho que está muy buena. Así que vamos a ver qué tal. Pero por aquí les dejo una que otra tomita de este lugar. Ya sentados y listos en materia, miren, Estela se pidió una limonada de frutos rojos y yo una clasicona. Y pues por ahí dicen que tú puedes salir del barrio, pero el barrio nunca va a salir de ti. Yo personalmente tenía muchas ganas de camarones, así que me pedí estos que están viendo como tipo ensalada con aderezo. La neta, bastante ricos. Estela se fue por un platillo bien, bien bonito. Miren, era un salmón como con una salsa de coco, con más coco rallado encima, con una ensaladita. Muy, muy rico todo. Digo, por aquí pueden ver más o menos nuestras caras de felicidad, nuestras caras de gusto. Porque todo lo que comimos estaba muy, muy rico. Los sabores perfectamente balanceados. Todo como que en su lugar, bien presentado. Aunque yo la neta les doy sincero, el platillo que más me gustó fue el de Estela. Por si algún momento regreso a ese lugar, voy a pedir exactamente eso que pidió Estela. Porque estaba muy, muy rico. Ya como estaba haciendo un poquito de frío, nos pasamos a la parte de adentro. Que también, al igual que la de afuera, estaba muy bien presentada. Muy linda, muy pulcra y sobre todo bastante bien iluminada. Para pedirnos el postre, que fue algo realmente sencillo. Porque la neta, Estela y yo ya estábamos totalmente llenos. Ya no nos cabía nada más. Pero dijimos, bueno, un postre, aunque sea para probarlo. Y nos pedimos un pequeño arroz con leche para seguir con nuestra velada. Pues me gustó mucho, la verdad. Creo que fue un cumpleaños muy especial. Y verdaderamente se lo agradezco a Baruch. Entonces, pues muchas gracias, lo disfruté mucho. Y pues realmente este cumpleaños quedó para la posteridad. Así es amigos, pues un video un poquito diferente. Pero ojalá que lo hayan disfrutado. Y recuerden que si quieren desearle feliz cumpleaños a Estela. Aquí abajito en los comentarios siempre está disponible para que ahí les pongan uno que otro mensajito. Esténse al pendiente porque los videos del próximo viernes seguramente ya van a ser relacionados al Cervantino. Esta gran etapa que vive en octubre pues todo Guanajuato. Así que estén ahí al pendiente. Cualquier cosa aquí abajito en la sección de los comentarios. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!